Hola Camila, muy buenas noches, hoy 22 de enero queremos celebrar contigo tu cumpleaños esto va de parte de tu papá para ti, somos el mariachi juvenil de Colombia Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu cariño Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu cariño Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu cariño El aplauso que se escuche, si señor, bueno Camila, somos el mariachi juvenil de Colombia Esto va de parte de tu papita, de manera especial, y bueno vamos con el happy verde bien bonito, bien especial para ti Y la reta de las alfaltas arriba que se escuche, y palma, 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 palma Y la reta de las alfaltas arriba que se escuche, y palma, 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 Que ya sigas cumpliendo más de un año sin fin Que Dios te bendiga y te cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida fuerte a las palmas ¡Eso! Hoy vamos a cantar una canción ¡Eso! Hoy vamos a cantar una canción Vamos a cantar una canción Vamos a cantar una canción ¡Eso! Que Dios te bendiga y te cumplan los otros dos Que Dios te bendiga y te duele igual a cuidar Y no me importa nada en la vida Que Dios te bendiga y te bendiga y te bendiga Y que nos cumpla un feliz muy feliz Que somos todos en este reunión Y que nos cumpla un feliz muy feliz Que somos todos en este reunión Por las amistades llegamos aquí Vamos a partir y cerrar edición, edición de mamá, edición de papá, edición de mamá, edición de papá Mil felicitaciones, te compré muchos más, el amigo que te cuide, te cuide bastante Oye que yo deligo a este, también te cuida, oye que yo te cuido en otras naciones Y te deseo mucha felicidad El aplauso de Jesús es muy bonito para ella, sí señor Continuamos con mi niña bonita Y esto dice así Yo creo que a todos los hombres, les debe pasar ahora mismo Que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño Luego les nace una niña Una linda hermosa flor Una linda hermosa flor Y después si la tienen tanto Ya basta cambiar de opinión Es mi niña bonita Con su marita de rosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita De chanado, no hay clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llegué a querer Si yo te hace casa, mi niña Vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba Con que al nacer fuera un niño Por eso ruego y le pido Para el señor de gran poder Que el hombre que se la lleve La hacemos siempre a querer Es el plazo que se escuche Seguimos las canciones, vamos con no crezcas más de eso Por favor, dígese Bueno Con todo el amor recuerdo Tu papi es la canción y la sesión Y pensar que tenga el llame en mis brazos el día de ayer Tan rápido estos quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso en que te has convertido Como si la rima me vea demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y el plazo bonito que se escuche Para él Y tal vez tú no sepas que yo me levanto a por ti Y a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me alegro es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me vea demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por un favor no crezcas más Por un favor no crezcas más Por un favor no crezcas más Muchas gracias por el aplauso Seguimos con copa de champaña Papito de la saca de bailar Por favor con esta canción Esto dice Una copa de champán Venimos a brindar Tus amigos y variantes Hoy cuando es un año más Venimos a cantar La canción de la libertad Que los radios son sonidos y miren Que la vida siempre te sonría Buenos años que vas a cumplir Y de la vida en los sueños de vida Todos vamos a hacerse a nuestras vidas Brindaremos un día y nuestra noche Por los años que vas a cumplir Cuando es siempre me canto Dos y doce Cerebramos un día y nuestra noche Celebramos señores con tu corazón Este día de la paz El día de la paz El santo se encuentra en tus pasos Y tranquilo tu fe en mi corazón La vida se dice en el mundo Sin nadie perdió tu mente Podríamos un día ver en tu frente Con las cuchas y verlas el mar Música Si no hay un recuerdo grande El pase a la alegría pasó Si no hay un día tan lechoso Tus amigos mariachis y yo Señores un fuerte aplauso Y vamos con este lindo homenaje Quiero pedir a compañeras en este momento Vamos con Salas ¿Qué te sientes mami? Música Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Te cuento las palabras Ni persona y mamosa Quizá con una rosa te lo pueda Pero sí Sabes una cosa Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Ven gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Que no te quiero de enero menos si crita una limeosa sabes una cosa se den un fuerte aplauso y seguimos con el chulo del mariachi Si Sr. vamos con esto bien animado arriba ha saldra calma que se esushen al riba Legion Draper canto palma palma kalma palma idal C trata mal Hey, hey, hey Elvira tu lindos ojos y elvira tu lindos ojos todos dicen como Ay, Chabela ¿Cómo que Chabela? ¿Quién es la quinceañera? Otra vez Ay, Chabela Esa El sabe que no le crees y el mira que a ver empresas todos dicen Ay, Chabela Con los palmas arriba Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que ellos llevan Bueno, Chico, vení con los pimpanos Bueno, Chico, vení con los pimpanos El baile del perro Que lo baile de la O 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 Que ahora las gafas presentes Cada uno se va a hacer con un mariachi Lo va a elegir de la cintura por detrás Pues, lindito El caballero va a colaborar allí con eso Te vas a hacer con otro de los chicos A ver, por acá Con otro de los chicos de la cintura por detrás A ver, claro que sí La señorita vea el hijo de su mariachi Y la crisis llena no puede faltar Ven, me acompaña, saca en el centro Nos hacemos saca en el centro En la cintura por detrás Y comenzamos a la cuenta de cuatro y dice Un, dos, tres, con las palmas Arriba, palma, 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 palma Se prendió la fiesta, esta noche iba a beber Venía la bailarina, esta noche De serrucho, serrucho, serrucho Me le voy a dar serrucho, serrucho Serrucho, serrucho, mi Dios suyo y no me da Yo soy súper pintero Yo soy súper pintero Puedo la soberanación de la tinta de su mariachi Y vamos a hacer el San Mateo Mexicano ¿Listo? Dice Mariachi, juveniles con los beat pan, palma, palma Eso Mariachi, juveniles con los beat pan, palma, palma El baile del perro por acá El baile de nao Quiero bailo bajado Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Y en mis días y en mi noche Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños tengo un tiempo y le digo Hey, hey, voy Y en mis días y en mi noche Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños tengo un tiempo y le digo Hey, hey, voy Y hoy, ¿cómo dice? ¡Ahí, no! ¡Camila! ¡El aplauso de los estudios sobre la Camila! Sí, señor, muchísimas gracias, Camila, por el tomar asiento. Gracias a ustedes, por el soporte también, favorito. Fájense un abrazo, por favor. Bueno, por ahí me comentaron que el papito tenía palabras preparadas para ella en su cumpleaños. ¡Sí! 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 ¡Tira, por qué me comentan si estoy aquí! ¡Puede ser! Bueno, ya no importa, ya era mi pasión. ¡El papá y el hermano! ¡Buenas tardes! Oye, ¿qué no quieren que llame? ¡Ah, bueno, estoy llame por ti! Es que están perdiendo ya, ¿verdad? Lo dejaron sin parar. Bueno, dale. Yo llame por ti, ¿no? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Gracias a todos por venir, por estar aquí. Compartiendo con mi hija, para mí es muy grato contar con todos ustedes y que me acompañen. ¿Ves saben cuánto yo quiero a la niña? Y por todas las que yo pasaba y hemos pasado con la niña, les agradezco mucho a ustedes. Y a la niña, ya se me está convirtiendo ya, a mujer, ya de los 15 años para arriba, ya lo más lindo que tengo, mi hijita. ¡Bendición, bendición, bendición! Entonces, gracias, Camilita, gracias por estar aquí conmigo, gracias por quererme y por motivarme también a hacer todo esto por ello. ¡Bravo! ¡El hermano, el hermano! El hermano va a decir unas palabras. Sí, ¿y yo qué no? Ah, bueno. Es que tenía en mi mente ahora mismo, bueno. Ah, escucha de... Eh, no tengo. Eh, bueno, primero que todo, pues es una buena hermana, yo la quiero mucho y pues, si hemos ocurrido, bueno, yo no sé qué decir así. No tengo palabras, buenas cosas, así que pues... ¿Y esa qué canta? Hmm. Cántele, cántele. ¿Ah, qué? No. Ah, sí, pues mi tía también tiene unas palabras. ¿Qué hacer las dije, mi amor? No, toma tú, toma. ¡Feliz cumpleaños, mi hija hermosa! ¡Te amo! ¡Un aplauso bonito! Bueno, queremos ofrecerte una canción más que de pronto quieras escuchar. Mientras piensas alguna en especial, quiero invitarlos a todos a seguirnos en redes sociales, en Instagram, por favor, en Facebook, Mariana Chin Juvenil de Colombia. Nos etiquetan de todas las fotos, los videos, y bueno. ¿Alguna canción que te guste? Tenemos 15 primaveras, yo te esperaba, mágica princesa. ¿Cómo tu sangre a mi cuerpo? Claro que sí. Vamos con esta bonita canción. Y esto dice así. Cada día que amanece, yo quiero verte con tu sonrisa de guiña y tu mirada transparente. Ya que Dios te ha conocido, el orgullo de tenerte, quiero decirte, hija mía, que estaré contigo, cínebre. Yo no sé cómo estaré contigo, cariño, 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 cariño. Y yo no sé cómo estaré contigo, cariño, cariño. También el amor. También el amor. También el amor. Toma mi mano con fuerza, no me esperes, te lo ruego. También la vida. 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 Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo. En mi corazón existes como tú. Sangre en mi cuerpo. En mi corazón existes como tú. Sangre en mi cuerpo. En mi corazón existen como tú.